Mister, enhorabuena por la victoria, pero quería saber tus sensaciones, las sensaciones que te ha dejado el equipo, porque hemos visto un Sevilla Atlético bastante superior, aunque luego hayan llegado los goles de Javi Guerra y Bebé. Sí, sobre todo, la primera parte no hemos estado nada bien, ni en ataque, ritmo de juego, que era una de las cosas que pedíamos, ser muy agresivos con el balón, ni en defensa, hemos tenido presión, y como muy apáticos, nos ha faltado intensidad, y un equipo como el Sevilla, bueno, cualquier equipo, cualquier equipo si le dejas pensar y le das tiempo, te puede hacer mucho daño. Hemos tenido suerte de ir al dejanso 0-0, hemos intentado iniciar de la misma forma la segunda parte, pero hemos visto que no, aparte también, hay que reconocer que el campo no está bien, y te condiciona mucho a la hora de intentar tener superioridad por dentro, que era lo que buscábamos, y luego finalizar con los laterales por fuera, y no teníamos lado a lado porque dábamos muchos toques al balón, pero también es verdad que te condiciona mucho el mal estado del terreno del juego. Hemos cambiado 4-4-2, teniendo dos referencias, intentar buscar el 2 contra 2 por fuera, en barba y vayan por un lado y Alex y Bebe por el otro, y centrar, bueno, hemos metido el 1-0. Han tenido alguna opción de peligro, nos han podido hacer daño, pero bueno, la segunda parte yo creo que es, bueno, hemos tenido bastantes opciones, podría haber pasado cualquier cosa, pero más, yo creo que hemos estado un poco mejor, y al final te quedas con los tres puntos, que es verdad que viendo la, que no tenías que fijar, pero viendo el resto de resultados, era obligatorio ganar hoy, y eso también condiciona, condiciona al jugador, condiciona la afición, y te ves con un marcador de 0-0, y bueno, con esa obligatoriedad de ganar, bueno, no hemos sido el equipo fluido que solemos ser, pero al final hemos ganado tres puntos muy, muy importantes, muy, muy importantes y hay que quedarse con eso, es lo más, bueno, quizás la nota positiva del partido. Hola, míster, enhorabuena por la victoria, el partido de hoy, ¿crees que es un problema de intensidad o de mentalidad a la hora de encarar el partido, y si piensas que puede ser por el rival que está enfrente por la situación en el campo, o es un hecho puntual? No, no creo que sea un problema de mentalidad, porque el equipo, ya te digo que yo venía muy tranquilo, muy seguro al partido por verles entrenar, es que al final la gente que se acerca allí lo verá, que el equipo entrena muy bien y está muy, muy comprometido con el intento de conseguir el objetivo mayor, que es el ascenso, pero eso no nos tiene que, sobre todo no nos tiene que limitar a la hora de jugar, hay muchos equipos que quieren ascender, nosotros somos uno de ellos, y la obligatoriedad es para todos, para lo bueno y para lo malo, y eso lo tenemos que tener bien claro todos, porque no va a ser fácil, y hoy había que ganar, y al jugador no le puede condicionar eso, tiene que hacer su mejor versión. Hoy yo lo veo como algo puntual, que no hayamos tenido, sobre todo en la primera parte, un ritmo de juego alto que solemos meter, también te digo por condicionado, no me gusta poner peros, pero lo del campo no nos ayuda a nada, no nos ayuda a nada. Aún así te digo, el día a día del equipo es muy bueno, y la mayoría de los partidos sabréis que el equipo compite muy bien y tiene una intensidad muy alta. Hoy la primera parte no ha sido así, es verdad, pero yo creo que es un hecho puntual. Sí, Michel, enhorabuena por el triunfo, lo primero. En otros partidos se había puesto en la picota el asunto de los cambios, de si era acertado hacerlos en X momento, tan tarde, tan pronto. Hoy los goles han venido del doble cambio pronto que ha realizado, de Javi Guerrero y de BB, y han sido claves para desatascar el resultado. Soy muy buen entrenador entonces, ¿no? Tengo la suerte de tener una plantilla amplia, y puedo utilizar muchos jugadores, muchos recursos tácticos que tenemos. Otra vez no lo he visto y no lo he hecho. Salga bien o salga mal, siempre pensamos lo mejor para el equipo y para conseguir los tres puntos. Ya está. Buenas, Michel. Bueno, yo te quería preguntar, siguiendo un poco por los cambios, porque sobre todo BB, tú ya dijiste que cualquier refuerzo que llegase iba a ser para aportar, y más allá del gol, te quería preguntar cómo le has visto hoy al jugador, porque bueno, eso, ha dejado el gol, pero más allá de eso, todos los minutos que ha estado en juego, ¿cuál es tu valoración? Bien, tiene que ir a más, es un jugador que nos tiene que aportar situaciones de uno para uno, tiene una fuerza y una potencia impresionante, tiene golpeo de balón, como en el gol que ha hecho hoy, bueno, nos tiene que dar. Luego defensivamente tiene que amoldarse a lo que hemos trabajado durante todo el año, que es verdad que él lleva dos semanas o una semana y pico con nosotros y todavía no tiene los conceptos 100% cogidos y esa dinámica no es fácil de coger, hay muchos jugadores que llevan todo el año y lo tienen asumido ya y él poco a poco tiene que entrar en esa dinámica, pero bueno, satisfecho con su rendimiento y seguro que es un jugador que no le va a dar mucho. Michel, una pregunta sencilla y un poco al hilo de lo que se viene comentando en las últimas semanas y que tú has dicho, si es tan importante el césped, el terreno de juego y más jugándose lo que se está jugando el rayo, no sé si se está haciendo algo con el césped o no se está haciendo y qué es lo que se está haciendo. Mira, se han cambiado tepes, lo que pasa que es que justo las heladas y el mal tiempo condiciona mucho para que el... Pero bueno, se está en el día a día trabajando mucho para arreglarlo y ponemos todos los medios posibles, lo que pasa que es el césped que es y de la noche a la mañana no se va a recuperar. Sabemos que el club hace todo y más y lo único que hay que hacer es tener paciencia, ganar estos partidos con el césped mal y cuando vengan las buenas ya no tendremos excusa. Hola Michel, enhorabuena por la victoria. Quedan muchos partidos y la segunda sabemos que es muy larga, pero el rayo está tercero, sí, a tres puntos del Cádiz. Viendo el nivel de tu equipo, cómo suele jugar, ¿cuál es tu grado hoy en día de optimismo respecto al ascenso a la primera división? Yo soy muy optimista. Pero si le preguntas al Oviedo, al Cádiz, al Granada, a los Asuna, al Sporting, el Huesca no te digo nada, todos tienen la misma confianza en su equipo. Es complicado, es complicado. Va a haber diez equipos que van a optar a esas seis plazas, dos de ascenso y cuatro de promoción y queremos estar en esa pelea. Eso es lo que queremos, estar en esa pelea. Pero tengo mucha confianza. Me parece que tengo 25 jugadores de un nivel muy alto. Solo les pido que no se desenchufen, que sigan el día a día como están hasta ahora y que si todos remamos para el mismo lado vamos a obtener un premio muy gordo. Michel, por aquí atrás. Una pregunta doble. Por un lado, pregúntate si a estas alturas de la Liga lo importante es ganar, da igual como sea. Y bueno, después de cuatro partidos engajando gol en casa también es importante irse con la portería a hacer hoy. Lo importante es hacer las cosas bien. Y lo importante es que el equipo crea en lo que hace y que lo lleve a cabo, tanto entrenando como compitiendo. Eso te va a dar resultados porque yo siempre les digo lo mismo a los jugadores. Capacidad para competir en esta categoría tienen. Talento para competir en esta categoría tenemos. Somos un equipo que si hacemos las cosas bien podemos ganar a cualquiera. No vale ganar solo. No vale ganar solo porque al final no vas a ganar. Con eso no te vale. Y lo otro, lo de la portería a cero, bueno, es importante. Es importante y bueno, es uno de los... Bueno, yo no le llamaría problema. Pero sí que hay momentos en el partido que el rival nos puede hacer daño. Hoy también ha pasado así. Y bueno, el otro día con el Orca es anecdótico el gol que nos meten pero nos meten uno. Y hay partidos que el rival haciéndonos poco nos ha hecho gol. Esos son los problemas. Hoy el Sevilla ha hecho más cosas como para hacernos gol y no ha conseguido gol. Pero bueno, hoy tener portería a cero es bueno y que nos dé confianza. Pero que nos dé confianza para trabajar mejor en ese sentido. Todo el equipo. Aquí tendremos que atacar, como siempre, yo obligo al portero a intentar iniciar el juego. Tenemos que obligar a la gente de arriba a ayudar en la parcela defensiva porque si atacamos 11 y defendemos 11, seremos un equipo muy competitivo. Perdón de antemano porque sé que no te gusta demasiado hablar de individualidades pero yo te voy a plantear dos nombres. El último cambio, Gorka Lustondo, que ha entrado fuerte a mi parecer y luego Unai López, que ha llevado el peso ofensivo del partido prácticamente durante todo el encuentro. Bien, dos jugadores de muchísimo nivel que nos van a dar. Gorka acaba de llegar y ya poco a poco está en la línea médica del equipo y para mí hoy Unai-Fran, los dos en el mediocampo, los dos, tanto en ataque como en defensa, han hecho un partido espectacular. Espectacular los dos. Mister, estaba el seleccionador Albert Celades en el palco. Por lo que tú ves en el día a día y por lo que ves en los partidos, Fran está yendo con la sub-19, ¿le habéis preparado para dar el salto a la sub-21? Bueno, Fran está en proceso de seguir mejorando y lo bueno que tiene es la humildad y el trabajo diario. No tiene techo. Yo no sé si está ahora para ir a la sub-21 o no. Está yendo a la sub-19, con lo cual es algo muy bonito para él y para el club tener un jugador seleccionable como lo tenemos y lo bueno que tiene es que eso a él no le condiciona para el día a día. La semana pasada jugó tres partidos en cuatro días. Jugó martes, miércoles y viernes con nosotros. Jugador que lo da todo. Sin más, que siga creciendo y espero que muchos años aquí. Sí, Mister, buenas noches. Una semana para la Cultu, el domingo que viene. ¿Alguna cara nueva del mercado de fichajes podrá ser vista desde el once inicial? Joder, no sé. Miraremos las dificultades que nos puede plantear la cultural, cómo hacerles daño y decidiremos el once. Gracias.